Hola otra vez, queridos amigos, soy Pedro Morales y bueno, hoy tengo la tarde un poco un boleril y me apetece dedicaros este bolero ranchero maravilloso titulado Payaso, tema que además cantaba don Javier Solís, así que allá va con todo mi cariño. Siente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino, soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida, payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto, payaso. Soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Payaso, payaso. Payaso, payaso. Payaso, payaso.